Muy buenas, hoy os vengo a hablar de Wilker Fariñez, un portero venezolano muy interesante que ha fichado por el Lens de la liga francesa que este mismo año ha ascendido a la Ligue 1. Y bueno, ahora lo voy a presentar, voy a hablar un poquito de su fichaje, de las estadísticas, pero antes de nada, casi nunca lo suelo decir, y es que, bueno, a ver si conseguimos muchos likes y sigo haciendo reacciones de este estilo y hablar un poquito de fichajes recientes. La verdad es que este ya de hace un tiempo, es de junio, pero lo tenía pendiente ahí en un blog de notas que tengo yo con muchos jugadores interesantes, que si yo veo que este vídeo consigue, yo que sé, más de 5.000 me gustas, pues seguiré haciendo con más fichajes que vaya viendo interesantes que yo vea por ahí. Y por cierto, si sueles ver mis vídeos y no estás suscrito, suscríbete. Os presento ya al jugador. Wilker Fariñez, portero, 22 años, venezolano, es internacional y viene procedente de millonarios. Esta temporada, bueno, lo poco que se había jugado de temporada de la Liga Colombiana, llevaba un total de 8 partidos disputados, 11 goles en contra y 2 porterías a cero. Luego, en cuanto a clubs, en cuanto a historial, tiene una carrera ya bastante dilatada, bastantes partidos jugados para tener tan solo 22 años. De hecho, en millonarios ha jugado 76 partidos, ha recibido 77 goles en contra y ha dejado la portería a cero en 25 ocasiones. Unos datos creo que son bastante, bastante buenos. Y también ha jugado en Caracas un total de 52 partidos, ha dejado la portería a cero 48 veces. Perdona, ha recibido 48 goles en contra y ha dejado la portería a cero 18 veces. Ahora sí, ¿vale? Que me he liado. Y ya lo último que voy a comentar en cuanto a estadísticas es que es internacional absoluto con Venezuela. De hecho, ha jugado ya un total de 22 partidos. Creo que prácticamente todos los últimos partidos de la selección los ha jugado como titular. Y además, como dato, decir que debutó con la selección absoluta con tan solo 18 años. Así que todos estos datos ya nos ponen en situación y dicen, bueno, o por lo menos lo parece, que es un portero muy interesante. Sobre todo la gente de Venezuela que esté viendo este vídeo, decirme vosotros qué opináis de este futbolista. Pero así, a simple vista, tiene muy, pero que muy buena pinta y además mucho futuro por delante. ¿Y cuánto le ha costado este futbolista al Lens? Que hasta ahora, pues no lo he dicho. Pues este jugador ha llegado como cedido. Pero eso sí, tiene una opción de compra el equipo francés a partir del verano que viene. Y yo he mirado bastantes, bastantes webs y no he conseguido verlo de una manera clara. De hecho, he visto en un sitio que ponía que el precio podía ser rondar unos 5 millones de euros. O sea, la opción de compra de unos 5 millones. Pero como no está claro, de hecho yo no lo he conseguido ver. Si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios. La verdad es que se lo agradecería. Pero la opción de compra no sé de cuánto será y yo he leído que puede ser de unos 5 millones. Pero no lo sé, así que os voy a estar leyendo. Seguramente vosotros lo sabréis. Y ahora sí, para completar el vídeo, como suele hacer siempre, pues vamos a ver en esta ocasión dos vídeos. Tengo este preparado aquí de 4 minutos y este de 3. Yo me voy a ver los dos y luego, pues si veo que hay muchas jugadas que se repiten y tal, pues la recortaré. Vosotros solo veréis, pues, las mejores paradas, los mejores momentos. Pues le voy a dar ya el play y voy a ir comentando un poquito. Vamos a ver. Este vídeo, como bien pone ahí, es de las mejores atajadas del año 2019. O sea, no habrá ninguna de esta última temporada, de la 2020, que bueno, que tampoco han sido muchos partidos. Pero creo que en el otro vídeo quizás sí. Pero bueno, de momento voy a ver este. Aquí con la selección de Venezuela. En millonarios. Club de la Liga Colombiana. Uno de los más grandes de la Liga Colombiana. Buena paradita. Ahí, atento también. Ojo, porque este tiro no era tan fácil. Iba bastante alta, ¿eh? Un portero que, por lo que yo tengo entendido, tiene muy buenos reflejos. De hecho, creo que es una de las cosas que más destaca de él. Que es un portero bastante rápido y hábil. O sea, de reflejo. Anda, mira, un penalti que se para. Uy, se había anticipado un poquito, ¿eh? Eso aquí hoy en día con el VAR puede ser que se repita el penalti. ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Vaya paradón, eh! Sí que es cierto que aquí se le escapa, pero luego reacciona súper bien, súper rápido. Bueno, bueno, ¡qué paradón! ¡Qué paradón, eh! Mira qué rápido, o sea, qué rápido no. Qué cerca remata y qué... Bueno, sí, qué rápido reacciona. Increíble para Adam. ¡Buenísima! De hecho, este futbolista llegó a sonar para el Barça incluso. Pero al final se quedó ahí el rumor. Y para algún club más. Ahora mismo no lo recuerdo, no voy a decir nombres por decir, pero creo que solo para algún club más. De Europa. Pero bueno, al final se ha ido a la Ligue 1. Al Lens, que además es una liga bastante interesante. Un club en el que seguramente va a ser titular. Supongo, indiscutible. Así que creo que le puede venir bien. Vaya mano, eh. Reacciona muy bien, eh. Qué buena esta parada. Cómo vuela, cómo ha volado. Vaya parada a Guerrero. Mano a mano y la para. Se la tira el delantero para el lado que en teoría no era, o sea, para el lado que no era el natural, ¿no? Tendría que haber definido quizá para el otro. Pero mira, define para ahí y se la para. No le sorprende. Qué buena, qué buena. O sea, se cae al suelo, se resbala y luego se consigue sacar la mano. Un portero bastante visual, espectacular, por lo que estoy viendo. Bueno, vaya parado. Vaya parado. El remate iba fuerte, eh. El remate iba muy fuerte. Bueno, cómo la saca. Supongo que no habrá llegado a entrar. Parecía quizá que había entrado. Bueno, bueno, qué reacción. Cómo la saca y luego consigue levantarse bastante rápido y vuelve a parar la segunda. Toma ya. Ya había visto algún vídeo sobre este portero hace ya unos meses. Pero hay paradas que no las había visto y la verdad es que me está sorprendiendo. O sea, me está gustando incluso más. ¡Qué bien! Gran portero, eh. Esta es la de antes. ¡Qué bonito! Además, le gusta lucirse bastante. O sea, es agradable a la vista. ¿Qué se puede decir? Esta es la de antes también. Repetida. Uf, no sé si entra, eh. Ojo, eh. Tengo mis dudas, pero igualmente reacciona súper bien. Súper bien. La toca y al palo, ¿verdad? Hostia, vaya trayazo. Qué bien. Bueno, 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 bueno. Qué buena. ¿Cómo saca ahí el pie? En plan, yo me la paro como sea. Con el pie y con la mano. Quizá los despejes, por poner una pega, podrían haber ido fuera, ¿no? O sea, me refiero no para el centro, para el lado. Pero bueno, no está mal. Y este vídeo ya termina, así que voy a ver el otro, ¿vale? A ver si hay alguna que no sea del año 2019 y hay alguna del 2020. Sería guay. Esta no la habíamos visto antes. Muy buena, eh. Muy buena salida. Es rápido, eh. Sale muy rápido. Muy rápido. No se lo piensa. Y además... Uy, qué buena salida. Es difícil, eh. Son difíciles esas salidas y es valiente. Pues eso, que sale rápido y además fuerte, ¿sabes? Sin miedo. Eso es muy importante en un portero. ¿Ves este despeje? Este también. Ojo, que tiene muchísimo mérito, eh. Las tres paradas, pero quizá los despejes deberían haber ido para afuera en vez de para el centro. Pero aún así, muchísimo mérito para Adone. Uy, esta no la habíamos visto antes. Qué bien. Se levanta, la rechaza para arriba. Y reacciona muy rápido. Reacciona muy rápido este portero. No es para nada lento. Para nada. Trallazo que le para a Messi. Ojo, porque el chute iba más fuerte de lo que parece. Esto no lo había visto, eh. Vaya pase. Vaya saque con el pie. Que se convierte prácticamente en una asistencia. Buena salida. Vaya saque con el pie. Oye, no es por nada, eh. No es por exagerar, pero si este portero juega así siempre o casi siempre, tiene muy, muy buena pinta, eh. Pero muy buena pinta. Sobre todo los que sigáis la liga colombiana, o los venezolanos, o bueno, o los latinos que sigáis, pues la liga de Colombia, ¿vale? Quería decir que me estoy atrabancando. O bueno, o la Copa Libertadores, o las Copas Sudamericanas, pues decirme qué pensáis sobre este futbolista. Y tiene toda la pinta de que el vídeo va a terminar ya. Efectivamente, quedan 20 segundos y ya no va a haber más paradas seguro, así que lo dejo por aquí. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me han encantado las paradas, te lo prometo. Me ha gustado muchísimo. Ojalá lo haga bien, ojalá sea un porterazo ahí para el futuro. Y os voy a estar leyendo en los comentarios. Decidme qué opináis sobre este fichaje. Así a simple vista, tiene buena pinta, o sea, tiene pinta de que es buen portero. Y encima lo han traído cedido y no sé de cuánto será la opción de compra. Pero si finalmente es de 5 millones, o sea, imaginaros si lo hace bien por 5 millones. Es un auténtico regalo. Decidme lo que queráis en los comentarios si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito. Suscríbete y ya no os digo nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo.